Otra noche de perreo Rumba, rumba, rumba Las guías le salen a Paricia Vamos a Paricia, vamos a Paricia Vamos a Paricia, vamos a Paricia Vamos a bellaquia, nos vamos a matar Vamos a matar Tú con el ratatata, yo con el puya puya Tú toca tu rodilla, yo acarro tu cintura Tu cara de traviesa me la está poniendo dura Tú te arrebatas, bata, bata bien chula Tú tomando tequila, yo tomo ron abuelo Tú con tus amiguitas, yo con los bandoleros Trata de escaparte, pero no llegas muy lejos Contra la pared, viene lo bueno Viene la tanda, no te pongas blanda No, y aguanta presión No te me hagas la tonta La noche es corta y tú sabes cuál es la onda Viene la tanda, no te pongas blanda No, esto es pura fricción Yo sé que tu querías rumba La pena retumba y hoy voy a dar de tu punda No te pongas blanda, lo bueno Vamos a Paricia, vamos a Paricia Vamos a Paricia, vamos a Paricia Vamos a bella cara, nos vamos a matar Nos vamos a matar Sum, sum, sum Otra noche de perreo Puma, rumba, rumba Las guiales salen a Paricia Vamos a Paricia, vamos a Paricia Vamos a Paricia, vamos a Paricia Vamos a Bellagia, nos vamos a matar No, wait, está pasando No, wait, está pasando